Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo soy Vero, del canal Mi Iberito. Miren, pues el día de hoy estoy en casa de mi suegra. Le voy a ayudar a trasplantar esta hermosa espatipilum o también conocida como cuna de Moisés o lirio de la paz. Como ven, pues esta es una planta de interior con sus hojas muy verdes y brillantes y también con una flor blanca muy elegante. Bueno, pues ya hace tiempo me dijo que si le ayudaba a trasplantarla porque pues ya se le hacía como que muy llena la maceta. Y también me dijo, pues aproveche también el trasplante y traigase una macetita para regalarle una plantita. Entonces, pues miren, es prácticamente lo que estoy haciendo ahorita. Si vieron, pues muy fácil la saqué de la maceta ya que pues está su tierrita algo seca. Le comenté que no la regara por unos días pues para que a mí se me facilitara más el trasplante. Entonces, lo que voy a hacer ahorita es pues voy a tener que retirar lo que viene siendo toda su tierra porque pues voy a empezar a separar las matas para poder hacer diferentes plantitas, para poder tener diferentes plantitas de ella. Entonces, es por eso pues que le estoy aflojando toda su tierra de modo que pues a mí se me desprendan más fácil las raíces y así poder hacer su separación porque si lo jalo nada más así con la tierra completa pues corro el riesgo de cortar las raíces o incluso pues cortar la mata pero no desde, no completa pues cortar lo que vendría siendo nada más sus hojas. Entonces, es por eso que aquí lo que voy a hacer es pues estar como peinando, se podría decir, sus raíces para ir aflojándolas al pasito y así poder hacer la separación. Miren, ahí ya viene una, una matita. Si se fija, pues no lastimé sus raíces, simplemente es ir buscando la forma de, pues de ir aflojándolas poquito y ya salen fácilmente sus raíces. Fíjense qué bonitas están sus raíces, muy blanquitas, muy sanitas que están también. Les comento también la tierra que tiene no está fea, está buena. Solo que pues mi suegra la quería cambiar porque pues ya se le hacía muy, la maceta muy, como muy llena. Entonces, dice así que le doy una plantita a usted y ya pues las otras que queden las pongo aquí mismo en la casa, en otro lugar, ¿verdad? Ya sea, ella las tiene en su sala. Bueno, siguiendo las escaleras hay un tragaluz y ahí le vamos a llenar la plantita. Yo llevé tierra de aquí de mi casa. Esta tierrita, pues ya saben la que uso, perlita con tierrita de la normal que uso, de hojitas secas. Y pues en este caso le estoy revolviendo la tierra que crea la maceta porque como les comento, la tierrita está buena. Y pues para no desperdiciarla. En videos pasados ya les he comentado también que se puede ahorrar sustrato poniendo abajo lo que viene siendo. Yo lo que uso viene siendo también la fibra de nopal seca o algunos palitos de los mismos buzajes que hay cuando voy a juntar la tierrita. Como la cirno, la cuelo pues para sacar la pura tierrita con hojitas. Todos los palitos que quedan no los tiro, los guardo aparte en un costal y eso es lo que también a veces uso para guardar mi sustrato. Los pongo primero abajo, pero como no, ya no tenía, por eso me llevé suficiente perlita con tierra. Y pues es de la que la estoy rellenando prácticamente junto con la tierrita que ya traía la maceta. Al momento ya de regar la plantita, porque pues esta sí se puede regar ya que está muy bien enraizada. Y pues como vieron la tierra que le quité estaba muy seca, entonces pues no le caería mal un riego. Ya después terminando de plantar estas, voy a llevar, llevarle porque se me olvidó, el exhibido de lombriz, que es el que se combina con agua, pues para darle mayor fuerza. Ya saben que a mí me gusta, ese me lo regalaron unos amigos y pues todavía tengo, ha rendido mucho. Y eso pues lo uso más que nada en lo que vienen siendo las plantitas del interior, que vienen siendo más de hoja verde. A la suculenta raro es cuando les pongo ya sea humus o el exhibiado, eso más lo uso para las plantitas del interior. Entonces pues ya vieron que ahí ya quedó, ya casi queda lo que viene siendo la maceta más grande, que es en la que estaba originalmente la planta. Y ahí nada más, pues estoy revolviendo bien un poquito la tierra y disculpen si me oye encarraspear, pero es que como que me anda doliendo la garganta. Entonces miren, pues ya aquí ya le estoy acabando de rellenar, miren qué hermosa quedó, sus hojas bien bonitas que están, grandes y brillantes. Y pues ya al mismo tiempo este trasplante le va a servir para fortalecerse, y pues para seguir reproduciéndose la cuna de Moisés. Aquí en esta masequita pues yo lo que voy a hacer también es poner otra plantita. Esa les platico, pues va a ser para mí. Yo ya tengo una variedad de cuna de Moisés, solo que pues hay muchas de ellas. Yo tengo lo que vendría siendo, me imagino que es la más común, la que es de hojas un poco más pequeñas y su floración también un poco más pequeñita. Ya que esta que estoy trasplantando, yo he visto cuando le flore a mi suegra, que tiene su florecita un poco más grande, y aparte pues las hojas se fijan en el tamaño. Aparte están como más corrugaditas las hojas estas que la otra que yo tengo, que es más sencillita. También les he comentado que antes yo batallaba mucho con esta planta, no le hallaba como que el toque, ahora como que ya estoy un poquito más aprendiendo de ella. Y pues espero que también con esta que me va a regalar mi suegra me vaya bien y que no la vaya a perder. Al contrario, pues que la sepa cuidar y pues que se me siga siendo bien bonita así creciendo hasta que llene la macetita. Esta plantita, les digo pues a mis cuidados, o sea antes a mí se me hacía más difícil, pero como que ya le agarré el modo, nada más pues es de tenerla en un lugar bien iluminado, o sea con semisombra, que no le llegue el sol directo porque le puede quemar sus hojas. Y pues su riego, como siempre les digo, también es cuando su tierrita ya está seca. Ya que pues esta plantita como que le gusta mantener su tierrita humedecida, poquito, pero no tampoco encharcada. Porque estas plantitas son me imagino más como tipo tropicales, entonces por eso pues es cuestión nada más de agarrarle el modo, de ponerla en un lugar que a ella le guste y ya no moverla de ahí. Y es por eso que pues estoy muy emocionada porque pues voy a tener otra plantita nueva para mi colección de plantas de interior. Unas que tengo en mi sala también ya están muy bonitas, ya también como que les gustó el lugar, aunque pues les he comentado que mi casa no es muy iluminada, pero pues parece que como que sí les ha sentado bien. Bien, ya luego se las estaré mostrando para que las vean, pero por lo pronto esta la voy a poner en lo que viene siendo aquí donde tengo resguardadas ahorita mis plantas de sombra en un cuarto que tengo bien iluminado y también muy bien aireado, ya que tiene una ventana muy grande y una puerta que al abrirla pues les entra suficiente ventilación. Y pues se mantienen ellas muy bonitas ahí mientras pues pasa la temporada de frío, ya que ahorita en estos días ya empezó así ya a hacer más frío y ya ha estado lloviendo y y pues por eso ando yo ahí toda como quemarilla de la garganta. Pero bueno, miren, así quedaron ya estas hermosas plantitas. Miren qué bonitas, qué grandes están las hojas de la que vendría siendo la mata madre. Miren, se las vuelvo a mostrar. Ahí esa maceta chiquita salió de pilón y pues también mi suegra me dijo que me la va a regalar. Bueno, pues espero y les haya gustado el video. Si hayan entretenido un ratito conmigo, comentenme si ustedes ya tienen esta plantita, cómo les va con ella. Yo les digo que pues esta de este tipo va a ser la primera que las primeras que voy a tener en mi colección. Ojalá y les vaya muy bien, igual que a las otras que tengo. Me despido yo pues de ustedes. Les mando un fuerte abrazo. Cuídense mucho y nos vemos hasta el próximo video.